Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy te presentamos la reacción de Samadhi Sendejas cuando William Levy le dijo te amo. La química entre William Levy y Samadhi Sendejas se dio desde el primer instante en que ambos cruzaron una palabra, así lo recuerdan los actores, felices de revivir ese momento a tan solo pocos días del estreno de su serie titulada Vuelve a Mí, la cual será transmitida por Telemundo. Como protagonistas del esperado melodrama, llevaron a cabo una divertida dinámica en la que ambos se entrevistaron frente a la cámara. La oportunidad ideal para revelar cómo se dio ese primer encuentro, el cual provocó nervios a Samadhi, según confesó la actriz entre risas y bromas con el cubano. Mientras tanto, disfrutan de este periodo colmado de satisfacciones profesionales, listos para complacer al público latino con esta producción inspirada en una historia familiar y social. En un momento de la plática, Samadhi tomó la mano de William Levy y le dijo me encanta trabajar contigo. William responde, que linda, te amo y con una voz tierna le dice, ay que cosa más bella. Samadhi se volteó a la cámara y mostró una sonrisa nerviosa. Por estos actos, muchos dicen que los protagonistas realmente se enamoraron y no lo pueden ocultar. Mientras otros opinan que Levy solo se encariñó con ella pues él es así con todos sus compañeros. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este tema déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video.